de la moción. Se tratará ya de las ratificaciones. Procedo, señores. Presidente, con lo solicitado, bloque 2 del allanamiento. A las objeciones presentadas por el Presidente de la República, enviadas a la Asamblea Nacional en su objeción parcial y el proyecto de ley de armas, municiones, explosivos y materiales relacionados correspondientes a los artículos 5, 7, 9, 11, 18, 21, 27, 30, 39, 42, 46, 57, 61, 63, 64, 67, 68, 77, 68, 77, 68, 78, 79 y disposición general primera y transitoria. Señores y señores de asambleístas, por favor, registrarse en sus curules de existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Lo anunció ya la prosecretaria de la Asamblea Nacional, Soledad Arrocha, sobre la segunda moción que lo solicitó el asambleísta Diego Matovelle, votar el bloque de allanamiento a las objeciones presentadas por parte del jefe de Estado que envió a la Asamblea Nacional en su objeción parcial al proyecto de ley de armas, municiones, explosivos y materiales relacionados correspondiente a 20 artículos y a una disposición general primera y transitoria novena. Vamos a ver el proceso ya de registro de los parlamentarios para la votación sobre el segundo bloque que habla sobre el allanamiento, 113 asambleístas presentes para el proceso de votación que en contados minutos ya las autoridades que dirigen la sesión, la continuación de la sesión 964 solicitará que se cierre el registro y vendrá ya la etapa, el proceso de votación como tal, ausentes en este proceso de registro para la votación, 20 parlamentarios ausentes, presentes 117 de momento y un total de 137 parlamentarios. Hablábamos acerca también de cuáles fueron las objeciones que hizo el jefe de Estado a la ley de municiones, armas y explosivos, el uso de las armas. A la oficción al artículo 68, el texto remitido por la Asamblea Nacional del Ecuador que habla de los valores por el certificado biométrico y balístico. El ente rector de la seguridad ciudadana, protección interna y orden público determinará mediante acuerdo ministerial los valores que los solicitantes deben cancelar por los servicios relacionados con la obtención de los certificados de registro balístico, biométricos y otros cuyos motos serán determinados mediante un informe técnico justificado de la unidad de registro y sistemas especializados de la Policía Nacional. Los valores recaudados ingresarán a la cuenta única del Tesoro Nacional y deberán ser destinados a fortalecer el sistema de control de armas al comando conjunto de las Fuerzas Armadas a nivel nacional. Lo que hizo aquí la objeción del presidente de la República, Daniel Novoa, es comparado con este artículo con el 69 del proyecto de ley citado, determina el mismo contenido y la naturaleza jurídica. La única diferencia es la entidad a quien se trasladará los valores recaudados en el primer caso al artículo 68 se destina al comando conjunto de las Fuerzas Armadas y en el segundo caso, artículo 69, se destina a la Policía Nacional del Ecuador. Considerando que los artículos mencionados contienen el mismo texto respecto de la recaudación que se obtengan de los referidos certificados y diferencias en el destino de esta recaudación, se debería unificar en un solo artículo para así evitar la confusión en su aplicación. Más aún, considerando que los certificados biométricos y balísticos sólo los otorga la Policía Nacional del Ecuador, anunció el cierre del registro. Estamos con 125 asambleístas registrados, se pone a consideración del pleno de la Asamblea Nacional, el bloque 2 sobre el allanamiento de la moción presentada por el asambleísta Diego Matovelle. Por favor, señores asambleístas, consignar su voto. Ya con el registro de 125 asambleístas procede el segundo bloque de allanamientos, es decir, aceptar las observaciones que han sido remitidas por parte del presidente de la República como colegislador a este proyecto de ley. Estamos en el desarrollo de la sesión 964 del pleno de la Asamblea Nacional, cuando en los próximos instantes los legisladores y legisladoras se pronunciarán respecto al segundo bloque que ha sido planteado por parte del señor asambleísta Diego Matovelle. En este informe no vinculante respecto a la objeción parcial al proyecto de ley de armas, municiones explosivos y materiales relacionados, es el primero de los puntos del orden del día de esta continuación de la sesión que se desarrolla durante esta jornada, martes 1 de octubre del año 2024. La votación avanza, 125 asambleístas están presentes, 47, 48 votos afirmativos, hay abstenciones, 40 votos en abstención hasta este momento, no se registran votos en contra, no se registran votos blancos y todavía faltan varios asambleístas por pronunciarse. En donde los parlamentarios están realizando el proceso de votación sobre el bloque 2, el allanamiento a las objeciones presentadas por el presidente de la República y enviadas a la Asamblea Nacional en su objeción parcial al proyecto de ley de armas, municiones explosivos y materiales relacionados correspondientes a los artículos 5, 7, 9, 11, 18, 21, 27, 30, 39, 42, 46, 57, 61, 63, 64, 67, 68, 77, 78, 79. En realidad son un bloque de 20 el allanamiento que lo dispone en esta moción que ya lo presentó el asambleísta Diego Matovelle. A ello también se suma una disposición general primera y transitoria novena. ¿Avanza el proceso de votación? 70 legisladores, 74 han dicho sí. Se toma nota, señor presidente, con su autorización, señor operador, proclame resultados. Me permite informar que contamos con 79 votos afirmativos, 0 negativos, 0 en blanco, 46 abstenciones. La moción del bloque 2 de allanamiento ha sido aprobada. Tiene la palabra.